Bueno, la fiesta continúa aquí en la Academia FCI, esta fiesta de clausura 2014. Estamos con el señor Elías Polillo, una figura importante a nivel de Washington DC, agente FIFA, un hombre que hace sueños, realidades para estos niños. Le estoy hablando de ese partido Honduras-Turquía, donde varios de estos muchachos tuvieron la oportunidad de cumplir un sueño de millones de niños. Sí, la verdad que me une una buena relación con la gente de la Academia, con Raúl, con José y todos los eventos que he tenido en Washington, le doy la oportunidad a los jugadores de la Academia que sean parte de los peloteritos que nosotros llamamos o boleritos para estar en esos partidos que todos los niños quisieran ser parte de esos eventos. Quiero continuar con esa pregunta específicamente porque ese momento, como te lo mencionaba hace unos segundos, es un momento, bueno, que se le queda grabado en la memoria de estos niños para toda la vida. Tú estando ahí, ¿qué fue lo que viste? Las emociones. Háblame un poquito de las reacciones de estos muchachos al saber que van a caminar al lado de los jugadores de la selección de Honduras. No, me siento contentísimo de ver esa alegría, estar presente y ver que esos muchachos van creciendo porque esto lo empezamos hace como 3, 4 años, partido El Salvador-Guatemala, después vino un partido El Salvador-Jamaica donde tuvimos un incidente que un delantero le pegó un pelotazo fuerte con una potencia a un jugador, a un bolerito y la verdad que eso a mí me motiva para seguir apoyando a los niños porque el llegar y ser parte de ese evento eso motiva a estos niños y lo llevan en su recuerdo. Muchos de estos jugadores, de estos niños quieren ser parte en el futuro de lo que son hoy en día esas grandes estrellas del fútbol. Elías, vos has vivido esto por muchos años y solo tenés 21. Bueno, contame ahora un poco de lo que ha visto el crecimiento de esta academia que ahora se asocia con el Leeds United, ya los programas ODP de la selección nacional a nivel juvenil quieren llegar a la famosa Dallas Cup, que es uno de los torneos más importantes en el país. La verdad que me alegro por el crecimiento que han tenido porque sé lo que es el luchador Raúl José y mi sueño, le digo la verdad, es ver que un día de una academia local, no solamente la de Raúl sino una academia del área metropolitana, podamos tener un jugador que sea y decir bueno, es del área metropolitana, llegó al Dicillonaire, llegó a la MLS o está en Europa. Ese es el sueño que yo tengo, ver de estos muchachos que los hemos visto crecer, que algunos los hemos chineado y ahora ya son parte de esta academia. Eso para mí sería algo grandioso y yo sueño con eso y le digo a Raúl de que hay que motivar a estos jóvenes a que lleguen, no hay que presionarlos porque al niño no hay que presionarlos, que decida él lo que él quiere ser y si le gusta el fútbol, van a triunfar. Bueno, una última pregunta, algo que nos puedas adelantar para este 2015, una idea, un proyecto que se venga con esta academia. Bueno, no, estamos ahí, todavía no tengo nada, ojalá, le digo, ojalá que un día estos niños poderlos sacar a un equipo, al extranjero, en una categoría, sus 15, que es donde se ve el verdadero ya nivel de los jugadores y donde usted le ve unas perspectivas, ciertos jugadores están para llegar a hacer algo en el fútbol ya profesional. Ojalá, ¿no?, que se pueda lograr, que sigan trabajando. Es un gran esfuerzo, tanto de los padres, ¿no?, como de la academia, también, que se pueda lograr que un día un equipo de este nivel, en categoría sus 15, lo podamos llevar a Centroamérica, México. Yo le digo, también sería a mí, me entusiasmaría ver que del área metropolitana podemos llevar jóvenes a la academia de Pachuca, a la Universidad de Pachuca, que yo he estado ahí, la verdad que es una cosa impresionante. Muchas gracias, Polío, muchas gracias, y gracias por estar aquí con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes.